A la par de las obras de remodelación del aeropuerto internacional de Chetumal, la capital del estado, contará con una nueva conexión aérea, la cual deberá ser anunciada en el transcurso del primer semestre del año y con lo cual se espera impulsar la conectividad en el sur del estado con el centro del país. Se sigue trabajando con los trabajos para la modernización del aeropuerto. Y esperemos más tarde, en abril, tener ya todo, porque si es cierto se termina la hora pero empiezan los detalles que se tiene que vestir todavía el edificio. Alberto García Magaña, administrador de la terminal aérea de Chetumal, resaltó que esta nueva conexión, de la cual no precisó el destino, complementaría a las tres que tienen entre la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Consideramos con lo que venimos que muy pronto tendrían ustedes también la noticia, esperando ya otro nuevo vuelo, pero en su momento daríamos la información. Dijo que ya trabajan con las autoridades involucradas en el nuevo vuelo a Chetumal, la cual brindaría mayor conexión a la capital del estado con otra entidad de la república, lo cual aseguró será antes de concluir el primer semestre del año. Para Notivisión, José Palma.